¿Qué es la isla? ¿Qué es la isla? La gran pregunta en estos momentos es qué cambios se pueden esperar de esta nueva etapa y la respuesta es que probablemente por ahora no serán demasiados. Esto va a depender en gran medida del nombre que se elija para encabezar al nuevo gobierno y todo apunta a Miguel Díaz-Canel, hasta ahora primer vicepresidente. Díaz-Canel es un ingeniero y el primer dirigente cubano nacido después de la revolución en alcanzar los máximos niveles de la cúpula política en la isla. Es además una de las pocas autoridades que no proviene del ejército y es una figura poco convencional dentro del Partido Comunista Cubano. Durante su gestión al mando de la provincia de Villaclara, lideró un proceso de apertura cultural en esa localidad y más tarde como ministro de Educación Superior, inició una serie de reformas. Por estas razones es visto como más favorable a una mayor apertura económica. Pero no hay que confundirse, porque más allá de estos gestos, Díaz-Canel ha demostrado en diversas ocasiones que es una figura leal al partido y lo más probable es que cualquier cambio sea acotado y también paulatino. Por otra parte, aunque Raúl Castro deja el cargo de presidente del Consejo, se mantendrá como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, que sigue siendo el cargo más importante del país y desde el cual seguirá tutelando la vida política cubana. La gran incógnita, sin embargo, es cómo afectará el alejamiento de los castros a una población que gracias a Internet y las nuevas tecnologías está presionando por una mayor apertura y cómo manejará el próximo presidente esas expectativas. Uno de los mayores desafíos del nuevo gobierno será el manejo de la economía, que pasa por un momento complicado debido a la debacle que afecta a Venezuela, su principal aliado y proveedor de petróleo. Esto precisamente en un momento en que un mayor número de ciudadanos está prefiriendo trabajar de manera independiente del Estado, aprovechando el auge que está viviendo en estos momentos la industria del turismo en Cuba.